El gobernador Pedro Pierluisi Enmienda la orden ejecutiva Para que menos gente esté Bajo techo en sitios Cerrados y evitar la Contaminación del COVID-19 Saludos, mi nombre es Luis Penchi Este es un reportaje especial de Medicina Y Salud Pública, la revista informativa Que cubre la ciencia porque la ciencia Es noticia. Está con nosotros El presidente del Colegio de Médicos de Puerto Rico El doctor Víctor Ramos Saludos doctor, gracias por estar con nosotros Buenas, gracias por la invitación Había muchas Expectativas sobre estos Cambios a la orden ejecutiva del gobernador Había gente que hablaba hasta de la posibilidad De un nuevo lockdown Había gente también que decía que a lo mejor el gobernador No cambiaría nada Sectores de la comunidad científica Han estado pidiendo Cambios importantes Que vayan regulando la conducta Y el del Público y el acercamiento Físico, verdad, que estimule Un mayor distanciamiento Y mayor protección Esta medida del 30% De aforo Para lugares públicos Para centros comerciales Para Restaurantes ¿Es suficiente doctor? ¿O se necesita algo más? Bueno De entrada Siempre las ordenes ejecutivas Son más liberales Que los que quisiéramos El grupo científico Y son más restrictivas De los que quisiera El grupo económico Así que Pero el gobernador Tiene que tomar las dos consideraciones Estamos conformes Que se hayan tomado Varias de las recomendaciones De la coalición Científica Y esto no solo Es que hubo un cambio en la orden Envía un mensaje A la ciudadanía De que se está haciendo algo Por lo tanto La ciudadanía Tiene que empezar a protegerse A usar mascarilla Distanciamiento social Lavado de manos Si usted va a un sitio Y ve que no están cumpliendo Con la orden ejecutiva Denúncielo Y mínimo No entre No tiene por qué exponerse En un lugar Que no están cumpliendo Con la orden ejecutiva Usted No se exponga En lugares como eso Pero hay otras cosas Además de la orden ejecutiva Que van a salir Por ejemplo Hoy Salió la orden administrativa Ordenando A las aseguradoras Que tienen que cumplir Con la ley 42 Que establece Que tienen que cubrir Todo lo que es de COVID No estaban cubriendo Las pruebas de antígenos No estaban cubriendo El tratamiento Con los anticuerpos Monoclonables Que son Que son combinados Que hay que usarlos Más ahora Porque hay una De las variantes Que no Responde Al anticuerpo monoclonal Con un solo anticuerpo Que hay que usar La combinación Va a salir Una orden administrativa Sobre lo referido Así que Que hay Hay otras cosas Además de la orden ejecutiva Que se van a hacer Además La fiscalización Y todo lo demás Nosotros estamos Conformes Con Con la orden Como siempre Nosotros Si ven Las recomendaciones Que De la coalición científica Pues eran más amplias ¿Verdad? Como yo digo Siempre es más liberal Que lo que nosotros Quisiéramos Más restrictiva Que los sectores Económicos Quisieran Y al gobernador Le toca hacer Ese balance Lo que estamos Encomprando ¿Qué estaban pidiendo Ustedes? Estaban pidiendo Por ejemplo Que los estudiantes Que los restaurantes Estuvieran Solo en monaridad De los que tuvieran Comedores afuera Y lo demás Delibery Car y Out Ese tipo De 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 Situaciones Lo de los referidos Que se está trabajando Lo de que Se cancelen Las visitas A los hospitales Que están Permitiendo Visitas A pacientes No COVID Pero son gente Que están asintomáticos Con COVID Y ha habido Contaminaciones En el hospital De los pacientes Que van de visita A los pacientes No COVID Así que 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 son Varias cosas Que Que algunas Salen por orden Administrativa No como parte De la orden Ejecutiva Así que Que yo creo Y la La prioridad Como decimos La prioridad Tienen que bajar Los casos Para poder Para poder Abrir Abrir las escuelas Y que bajemos De estos números rojos Y estamos ganando Tiempo ¿Verdad? Mientras más rápido Vacunemos Lo más importante En tras En tras semana Es protegerse Y vacunarse Cuando le toquen Su cita Mientras más Vacunemos Menos Las variantes Van a tener Efecto Ustedes llegaron A proponer Llegaron a proponer La comunidad Científica El grupo Asesoramiento Al gobernador Llegó a proponer Un cierre Dominical Porque se había Hablado De que Las actividades Que está Habiendo Que están provocando Mucho contagio Se dan los fines De semana Llegaron a proponer Un cierre Dominical Sería recomendable Eso La coalición Científica No recomendó Un cierre Dominical Ni el cierre De las playas Ni el cierre De las marinas Eso no fueron Parte de nuestras Recomendaciones Aunque si Otro grupo La recomendaron Es importante O sea No estamos En marzo De 2020 Cuando hubo El lockdown Original Cuando hubo El lockdown Original No había Pruebas No había Rastreo No había Tratamiento No había Nada Lo único Que tú tenías Era intubar A un paciente Y orar Que se curara Solo No había Muchas alternativas Que hace Con un paciente Ahora Tenemos Rendisivir Tenemos plasma Convalesciente Esteroides Anticoagulantes Ahora tratamos De no intubar A los pacientes Y hacerle Ventilación Que no requiere Intubación Que eso lo estamos Haciendo en pediatría Hace Más de Más de Diez años Y utilizamos Distintas Distintas Estrategias La vacuna Está funcionando Conozco de gente De esta gente Que se han contagiado Vacunada Y que han terminado En el hospital Que tienen Condiciones de riesgo Y si no se se han vacunado Se hubiesen muerto La Si Si nosotros Tomamos la cantidad De casos Versus la cantidad De muertes La vacunación Ha habido En estos momentos Trecientas muertes En Puerto Rico Porque Según la cantidad De casos Deberíamos tener Trecientos muertos Más Así que La vacuna funciona Incluyendo la de Johnson & Johnson Que esperamos Que le quiten La restricción Pronto Después que hagan El análisis Porque En esa Johnson & Johnson La Probabilidad Ponle que Todos esos casos Fueran por la vacuna Que no se ha demostrado Eso De siete millones De vacunas Es punto Cero 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 Nueve por ciento De Por las Usar pastillas Anticonceptivas Tu posibilidad De un coágulo Es punto Doce Por fumar Punto dieciocho Por COVID Dieciséis por ciento Así que La vacuna Johnson & Johnson Se restablezca Yo entiendo que sí Primero que se va a demostrar Que la mayoría de los casos No tuvieron que ver Con la vacuna Y dos Si tú tomas El riesgo Verso un beneficio Incluso asumiendo Que fueran Las situaciones Por la vacuna Verso El mismo COVID Que es dieciséis por ciento La realidad Es que La comparación Es muy a favor De la vacuna Así que Tenemos que seguir vacunando Tenemos La vacuna Como dije Nos ha evitado Trescientas muertes Así que Necesitamos Que la gente Se siga vacunando Que la gente Se siga protegiendo Que ganemos este tiempo Para llegar A este agosto Y septiembre A la inmunidad colectiva Como yo dije Yo te prometí Vamos a hacer Un pari En el parking Del Bison En cuanto Lleguemos a esa inmunidad Rebaño Doctor Volviendo A la vacuna La gente Que se ha enfermado Con la vacuna Que se ha enfermado Más levemente Algunos Que usted sepa Ves que he escuchado Esta información Han sido hospitalizados Algunos Han sido hospitalizados El secretario Informó Que entiendo Que como 15 Han sido hospitalizados Y como 500 Se han Se han contagiado Porque la vacuna Te previene Enfermedad severa Hospitalización Y muerte Por eso Las hospitalizaciones Han sido Un Un Verigna Dentro de lo malo Que es hospitalizarse Por COVID No es que la gente No estuvo Enferma Y Y severamente Enferma Pero no hubo Que intubarlos Nadie se murió Pero No te protege De contagiarte Y sobre todo Que si te contagias Contagies A tu familia Que no esté vacunada O a otras personas Que no estén vacunadas Que si sean vulnerables 500 Los 500 Que se han reportado Son gente Que mayormente Tenían solamente Una dosis De la vacuna O incluye Hay de los dos Algunos tenían Una dosis Algunos tenían Las dos Pero lo importante Es que La vacuna No te hace Invencible Ni inmortal Te puedes contagiar Estando vacunado Te puedes Te puedes Contagiar Teniendo Y tener Enfermedad Aunque es moderada Que te pueda llegar Hasta el hospital Pero gracias a Dios Hasta ahora Ninguno En Puerto Rico Ninguno Ha tenido Enfermedad severa Ni ha fallecido Aunque se han reportado Si casos En Estados Unidos Doctor Volviendo a la orden Ejecutiva No hay No entiendo No aparece En las historias De prensa No he visto la orden Una referencia Específica A las iglesias Pero el 30% Ese de Aplica También A la iglesia Y hay alguna disposición Que hable De no cantar O de usar Más estrictamente La mascarilla En los ritos Y en las actividades Púlticas Que sea Le pregunto Porque usted sabe Que la sociedad De enfermedad infecciosa De Puerto Rico Ha estado Estacando Sobre todo esto No habla Del aforo Del aforo Del 30% Pero ciertamente Yo creo que Como yo digo Esto es bien sencillo Le decimos a todo el mundo Usan mascarilla Tengan distanciamiento Y lavado de manos Los sitios más riesgosos Son donde No usas mascarilla Y donde hay aglomeración Por eso Los casos El restaurante Es un sitio Más peligroso Porque te quitan La mascarilla El centro comercial Que hemos visto Las aglomeraciones gigantes Y en algunas Megatiendas Pues la aglomeración Inherentemente Es un sitio Más peligroso Independientemente De las medidas De protección Que tengan Porque Ellos se amparan En el asunto De los brotes Pero eso Hay que explicarlo En transmisión Comunitaria La mayoría De los casos No se asocian A brotes Hay brotes Que son fáciles De identificar Un brote En el hogar Si en un cumpleaños Habían 10 Se contagiaron 8 Eso es bien fácil Un brote Laboral Todos trabajan En el mismo sitio Se contagiaron Como ocurrió En Hard Rock Como ha ocurrido En otros sitios Pues esos son Brotes fáciles De identificar Pero En el último informe De todos los casos Estaban asociados A brotes Que le gusta decir Que son familiares Solo 282 Casos Asociados A restaurantes Habían como 1300 Asociados A centros comerciales Como 1200 A Asociados A trabajo 2000 y pico Que ha sido Es el mayor Y hay iglesias En las iglesias Habían Las iglesias Estaban Los primeros Son Restaurantes Centros comerciales Después Están Gimnasios Y Y en el Que es como Quinto y seis Y después Van las iglesias Porque en las iglesias Si hay contagio Si hay Si hay contagio Asociado Y Y como digo La gente espera Que le digan No Fue que si Cómo funciona esto Tú haces el rastreo De contactos Y le preguntas A la persona En qué lugares Estuvo En los últimos 14 días Y Y Y Y la mayoría Y Y en los restaurantes Son Los primeros Que han subido De seis A A catorce Por ciento De lo que Repuerta la gente Después van Los centros comerciales Y Y así Y Y los centros De trabajo Por eso hay que Enfatizar mucho En los centros De trabajo Porque Se asocia Hay muchos Muchos casos En centros De trabajo Estoy recibiendo El comunicado De la asociación De alcaldes De puerto rico Que se parece Un poco En cuanto al aforo A la orden Ejecutiva Enmendada Del gobernador Pero la asociación De alcaldes De puerto rico Están recomendando Que empleados Municipales Y oficinas De gobierno Deben moverse A la modalidad Virtual También se parece A las recomendaciones Sobre los restaurantes De la orden Ejecutiva Del gobernador Intensificar una campaña Educativa Suspender las dispensas O permisos Para actividad social De hecho Muchos municipios Están cancelando Su actividad Y el cierre De playas Balnearios Cayos Nosotros No tenemos Ninguna evidencia De que De que haya Un contagio Grande Asociado a Playas Y marinas Esto Eso No se ve En el sistema De rastreo De casos Y nosotros Todo lo que Recomendamos Está basado En los En los datos Nosotros Si recomendamos El trabajo Virtual Lo que se pone En la orden Es que Se va a tener Todas las medidas De seguridad Y en lo que Se pueda hacer Virtual Que se haga Virtual Eso es lo que Lo que establece La orden En cuanto A lo de Que era lo otro Que me dijiste Que ellos dijeron Bueno Cancelar las actividades Bueno Se establece Que ahora Las actividades Va Las tiene que Autorizar La La secretaria De la gobernación Que antes Se había quitado Y se estableció Una semana Pero ahora Se añade Que si tú Quieres Hacer una actividad Como parte De la dispensa Todo el que Vaya a la actividad Tiene que tener Una prueba Negativa Molecular O de antígeno 48 horas Antes de la actividad También Ellos están Exigiendo La asociación De alcaldes Y esto se parece A un planteamiento Que ha hecho La sociedad De enfermedades Infecciosas De Puerto Rico Están pidiendo Que el gobierno Estatal Regule Radicalmente La entrada De viajeros Al país Condicionando A Condicionando Una prueba Negativa Molecular Molecular En Hawái Se hace El secretario Va a hacer Una orden Administrativa Sobre el tema Poniendo Que si en 48 horas No se sube Una orden Molecular Va a haber Unas multas Y otro ¿Cuál es el problema Que estamos teniendo Con el aeropuerto? Que no ocurre En Hawái La mayoría De gente Que va a Hawái Son turistas Por tal razón Están en el hotel Y tú sabes Dónde están La mayoría Del tránsito Hacia Estados Unidos Y Puerto Rico Son de puertorriqueños No son de turistas Aunque los turistas Sean pistorescos La mayoría De los turistas Traen prueba negativa La mayoría De los que no Traen prueba negativa Son los puertorriqueños Que van y vienen De De Estados Unidos Y esos No se quedan En un hotel Ni se quedan En un Airbnb Se quedan En su casa O en la casa De un familiar Así que Hay gente que vive En dos sitios Gente que vive En Orlando Y vive en Puerto Rico Esa es la verdad Por eso Que 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 Cuando nos comparan Con Con lo que hace Hawái O lo que hace Islas Vírgenes La mayoría La mayoría De la gente Que va A Hawái O a Islas Vírgenes Son turistas La mayoría De la gente Que va Y viene De Puerto Rico Son puertorriqueños Yo hablaba Con infectólogos De la sociedad De enfermedad Infecciosa De Puerto Rico Sobre todo Con una destacada Infectóloga Pediátrica Allí Y decía Que Puerto Rico Siguiendo su propia Orden ejecutiva Siguiendo al pie De la letra Cerró las escuelas Pero las escuelas En muchas jurisdicciones Es lo último Que se cierra Es decir Antes de usted Cerrar una escuela En su modalidad presencial Usted cierra Un montón De cosas Precisamente Por lo que usted ha dicho Muchas veces Doctor En su capacidad De pediatra Porque las escuelas La experiencia De la escuela Es fundamental Para la salud De los niños No Definitivamente Y la infectóloga Pediátrica Es mi compañera Y presidenta Del Instituto de Educación Médica Continua Del colegio El problema Es que Si hicimos Un protocolo El protocolo Está para cumplirse El protocolo Dice Que si hay Tres días Rojos Se tiene que cerrar No hubo brotes En la escuela Lo que se demuestra Que el protocolo Que hizo el departamento De salud Funciona Yo creo que hay que Hacer protocolos Similares Para otras áreas Como restaurantes Centros comerciales Y otros Protocolos estrictos Como es el protocolo De las escuelas La escuela No se está cerrando Porque haya brotes En la escuela Las escuelas Siguen El nivel de contagio De su comunidad Si no se cerraban Eventualmente Lo que está pasando Afuera de la escuela Iba a llegar a la escuela Porque Porque Irremediablemente Por tal razón Si se hace un protocolo Es para cumplirlo Siempre hablamos Siempre hablamos De que hay que hacer Prevención 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 Pues eso es prevención Sabemos Que si no hacíamos eso El nivel de contagio Iba a llegar A las escuelas Igual El que estaba En la comunidad A fin de cuentas Ahora mismo Hay en nivel 70 De 78 Municipios O sea que En 70 Municipios De todas maneras No se podían abrir Las escuelas Cuando bajabas A nivel del municipio Así que Que yo quiero Que se abran las escuelas Pero para que se abran Las escuelas Necesitamos que todos Cooperen Ahora La ciudadanía Incluyendo los directivos Del programa De vigilancia Escolar Del departamento De salud Ponen En Ponen en duda Que con estos números Que tenemos A lo mejor no cambian En dos semanas Podamos regresar Rápido A la edad Ah bueno Yo lo estoy diciendo Hay que regresar A la escuela En cuanto sea seguro Yo quiero que Todas las escuelas Estén abiertas Y que todos los nenes Vayan a la escuela Definitivamente Eso no va a ser En dos semanas Usted no cree Depende de como Vayan los casos Pero Uno podría pensar Que no El mismo que llevamos No va a bajar Uno podría pensar Que no van a bajar Suficiente Para poder abrir Las escuelas En dos semanas Definitivamente Y de aquí a agosto Podemos mejorar Como para abrir En agosto Bueno Nosotros pensamos Tener en algún momento De agosto La inmunidad Comunitaria Además Se espera Que la vacuna De Pfizer Tenga Aprobación Para mayores De 12 años A partir de septiembre Y que podamos Empezar a inmunizar ¿Verdad? Queremos que los nenes Se inmunicen Donde van a recibir Sus vacunas regulares La idea no es que Que estén En un coliseo Haciendo fila Igual que nunca fue La idea Para los adultos mayores Esto Así que queremos Que En cuanto a los nenes Y en enero Se espera Que se puedan Vacunar Como de influenza De seis meses En adelante Así que Ciertamente Esa es la idea Adelantar 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 En ese proceso De vacunación Y hablando Del proceso De vacunación ¿Cómo estamos Atrasados Con esto De Johnson & Johnson ¿Verdad? Que hemos perdido Un número de vacunas Que teníamos ahí Teníamos una expectativa Con eso Se atrasa Estados Unidos También Estamos Atrasados O llevamos Un buen ritmo Tenemos cien mil Dosis Semanales Pero eso es lo que Teníamos hace unas Cuantas semanas Y ahora estamos Vacunando Gente más diversa Pero estamos Vacunando más ¿Estamos a buen ritmo O no estamos? No, ya hemos puesto 1.8 millones De dosis Esto Así que sí Vamos a un buen ritmo Pero claro Si tuviéramos La vacuna De Johnson & Johnson Pues Bueno, yo daría más Además que es una vacuna Que queremos usar En los encamados Para no tener que ir Más de una vez Queremos usarlo En los deambulantes Que Porque es un Inchu conseguirlos Para la segunda dosis Y en ciertas Comunidades específicas Los más jóvenes Se quería usar La vacuna De Johnson & Johnson Se va a sustituir Por la otra En las actividades Que se pueda Pero ciertamente Mientras no tengamos El ritmo Usual De De vacunas Pues es un Hicho Seguro Ahora Aún sin la Johnson & Johnson Activada Podemos llegar En agosto A la inmunidad Sí Porque Eso estaba En agenda Antes de que Estuviera la de Johnson & Johnson La de Johnson & Johnson Ayudaba A adelantar El proceso Bueno doctor Gracias por estar Con nosotros Vemos ahí Que tiene Una fallita En la energía Eléctrica Es que Cuando Es por Sensor Estoy mucho Tiempo Sin moverme Se apaga Ah pensé Que había Un apagón De la Autoridad De energía Eléctrica No No Bueno pues Me da tiempo Para una Para una Pregunta más La La secuela Del COVID Diecinueve Hablaba Con el doctor César Vázquez Me decía Que es Además de Político Cardiólogo Y me decía Que las secuelas Cardiológicamente Son Son severas En algunos casos Sí Hay algo que se llama El long COVID Que son Precisamente Eso de las secuelas Y eventualmente Vamos a tener Clínicas De long COVID De los médicos Que Que se contagiaron Con COVID Yo tengo Tres que quedaron Dependientes de oxígeno O sea Eso es Long COVID Así que Y hay Gente que Termina con Efectos No solo Del pulmón Que podría ser El más obvio Problemas Del corazón Problemas En los riñones Problemas Neurológicos Sí Hay Muchos problemas La expectativa Es que esas secuelas Continúen Y no se vayan Doctor O sea La expectativa Es que Algunas Algunas secuelas Van a ser permanentes En algunos pacientes Sí Algunas Algunas Van a mejorar Otras No Es serio Muy serio Así que hay que vacunarse Y hay que Hay que protegerse Gracias doctor De verdad Gracias Mi nombre es Luis Penchi Para Medicina y Salud Publical No se retiren Que en breve Seguimos con más reacciones A estas decisiones Hechas por el gobierno De Puerto Rico Sobre las normas Que aplican Para el COVID-19 Cubrimos la ciencia Por qué la ciencia Noticias Gracias por ver el video